Moción sobre exceso en el copago farmacéutico formulada por el señor Molina Gallardo del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario proponente tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Buenos días, señora presidenta. Señorías, la Consejería de Sanidad ha diseñado un plan para llevar a cabo la receta electrónica en toda la región de Murcia, pero es un plan que tiene una demora muy considerable. De momento, la receta electrónica, que ofrece ventajas tanto a los profesionales como a los pacientes, se usa, según los datos que nosotros tenemos, en el 6% de las prescripciones de los médicos de familia en el sistema murciano de salud. Una cifra que contrasta mucho con las que se dan en el conjunto de España, que son del 61%, según datos del ministerio. La región, con estas cifras, se sitúa sin duda en el furgón de cola o incluso un poco más, yo diría que en un furgón que se ha quedado descolgado del tren. El sistema de receta electrónica está ya implantado en 21 municipios, que representan más o menos el 33% de la geografía regional, en Lorca, en el noroeste, en Altiplano, en Malmenor, Vega Alta… Pero eso no significa que todas las recetas de esas áreas se hagan ya con receta electrónica. En realidad, en esas áreas lo que se hace con receta electrónica es alrededor del 56%. El intento de perfeccionar supuestamente el sistema, de no cometer los errores que se han cometido en otras regiones, ha sido una excusa, por decirlo de alguna manera, que se ha agrimido como parte de esos retrasos. Pero lo cierto es que el Colegio de Farmacéuticos, según dicen ellos, ya tiene la capacidad al 100% en todas sus farmacias de poder usar esa receta electrónica y, sin embargo, el trabajo de la consejería va muchísimo más retrasado. Se anunció este proyecto de receta electrónica, se anunció en el 2008, para septiembre del 2008. El proyecto piloto no llegó hasta enero del 2013 y el desarrollo se ha materializado más o menos, pues ya ha entrado el 2014 y ahora mismo nos encontramos en la situación que nos encontramos, o sea, con un nivel de uso muy, muy bajo. Más allá de todas estas dificultades que tiene su implantación o que está teniendo, lo que sí hay es un consenso generalizado de que las virtudes de este sistema son muy buenas y muy deseables. Por una parte, los pacientes crónicos son los más beneficiados porque van a reducir sus visitas a los centros de salud. A partir de ahora, los médicos, usando este sistema, pues pueden medicar y hacer las recetas incluso para un año. De manera que no tienen que ir los pacientes tantas veces al centro de salud, van directamente a su oficina de dispensación, a su farmacia y cogen sus medicamentos. Presentan la tarjeta sanitaria, su hoja de tratamientos y el farmacéutico sabe ya las prescripciones que tiene el paciente. Y ante cualquier problema que pudiera detectar, pues puede incluso, casi de manera de so facto, contactar con el facultativo y decir algún problema que pudiera haber. Hay mucha más información, mucha más rapidez entre los facultativos y entre las farmacias por esa interconexión de datos. También el médico, lógicamente, pues puede saber si el paciente está retirando los medicamentos. Al menos saber si lo está retirando, si se lo está tomando ya es otra cuestión. Pero eso sí que puede saberlo. Ahora mismo es absolutamente imposible saberlo, a no ser que se lo cuente el propio paciente. Había sobre esta moción unas enmiendas el jueves pasado, cuando se iba a tratar, pero se han retirado. Por lo tanto, voy a obviar lo que pensaba sobre esas enmiendas y seguro que su señoría me lo agradece. Otro aspecto que ahora mismo no está en marcha, pero que también es muy importante, es que este sistema permitiría eliminar en el futuro los trámites burocráticos en los medicamentos que requieren visado, en esos medicamentos especiales que requieren aprobación por parte de la inspección sanitaria. Para el sistema sanitario hay muchas ventajas. La primera ventaja es en salud y la segunda ventaja es la mejora del flujo de información entre lo que es el sistema sanitario y las farmacias. Como he comentado, la información fluye prácticamente de manera instantánea utilizando el sistema. Entre otras cosas, esa información que fluye es los límites de pago de los pensionistas. Básicamente, ese es el asunto que queremos tratar y que queremos solucionar. Como saben, hay unos límites de pago a los pensionistas, dependiendo de su renta, que está en 8 euros al mes si ganan menos de 18.000 euros, 18 si ganan entre 18.000 y 100.000 y 60 si ganan más de 100.000. A veces, cuando uno prepara este tipo de mociones, también se hace preguntas, porque no entiendo muy bien. Puedo entender perfectamente que un pensionista que gane menos de 18.000, pues pague 8 euros al mes, completamente aceptable. Que uno que gane entre 18.000 y 100.000, pague 18 euros. Hombre, pues yo pienso que ahí habría que hacer algún tipo de revisión o de baremo, porque no me parece muy justo. Y luego ya me parece absolutamente inentendible que un pensionista que gane más de 100.000, pues pague 60 euros al mes. Yo creo que eso es una cosa que tendríamos que dar una vuelta. No aquí, habrá que hacerlo en Madrid, en el Congreso, pero habría que dar una vuelta porque ahí hay unos desfases que no son lógicos. Pero bien, lo que nos interesa es lo que pasa con nuestros pensionistas. Aquí, como el sistema prácticamente no está implantado o a un nivel muy bajo, a día de hoy nuestros pensionistas, pues cuando llegan a la farmacia es imposible saber si han pasado el límite de pago que tienen, ya sea de 8, 18 o 60 euros. De manera que cada vez que van a comprar, pues tienen que pagar su 10%, sobrepasando muchas veces ese límite de pago. ¿Eso qué causa? Pues un perjuicio económico, pues está claro, pues estás pagando de más. Y luego también perjuicios de salud, que ahora explicaré por qué también tiene perjuicios de salud. En otras regiones, como por ejemplo en Andalucía, esto ya está implantado a nivel general, de manera que cuando un pensionista en Andalucía llega a su farmacia, una vez que llega a su límite, ya no paga más. Y además puede saber también, porque el sistema se lo permite, cuánto de cerca está de su límite de pago. Pues si le falta un poco o está muy cerca, lo puede saber. En Madrid también está ya instalado y además en Madrid tiene una particularidad y es que, aparte del sistema, ya no es receta lo que llevas, sino que es la propia tarjeta sanitaria en el chip, lleva toda esta información de las prescripciones, etcétera. No es baladí, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de receta, pues estamos hablando de papel. Papel que se arruga, que se pierde, que se tapapela y que, indudablemente, es un avance tecnológico que no creo que sea muy complicado. Una vez que está instalado el sistema, que tú dices papel o tarjeta, no creo que sea muy complicado. Por lo tanto, deberíamos de ir tendiendo a implantar. Si tiene que ser primero la receta y después la tarjeta, bueno, si es posible, yo iría al mismo tiempo, porque creo que lo más complicado es el sistema. El que sea soporte papel o tarjeta no debe ser tan complicado, imagino yo. Por lo tanto, deberíamos ir tendiendo a eso. Aparte, que nos ahorraríamos bastante dinero en papel, que también es importante. Bien, por otra parte, comentaba que existe cierta evidencia de que también hay perjuicios en la salud. ¿Por qué? Pues porque, sobre todo, aquellos pacientes crónicos o pacientes que tienen bajos ingresos pueden verse, a veces, abocados o a no seguir, o no empezar un tratamiento o a no adherirse todo el tiempo necesario a ese tratamiento. Porque, bueno, son gente que tienen los ingresos bajos, tienen problemas económicos y muchas veces tienen que decidir si destino mi dinero a empezar el tratamiento o a continuarlo todo el tiempo que me han prescrito, o lo destino a llegar a fin de mes, a apagar la luz, a apagar el agua o a comprar leche que no tengo. Por lo tanto, es un perjuicio para ellos en su salud que se va deteriorando y luego, al final, es un perjuicio para todos. Porque esas personas que se deterioran en su salud, al final, pues hay que tratarlos y eso lo pagamos entre todos. Por lo tanto, son dos perjuicios importantes, ese perjuicio económico y ese perjuicio de salud que se da. La media de las pensiones en nuestra región es de unos 780, entre todas, y esos unos 105 euros por debajo de la media nacional de las pensiones. Por lo tanto, existe ese problema. Y, además, sabemos todos que, por desgracia, hay muchos pensionistas que están en su casa manteniendo a familiares, pues que están en situación económica muy mala y, por lo tanto, es más fácil que sea esta situación que estoy explicando. Muchas veces este copago, este exceso de dinero que están metiendo estos pensionistas, pues sea un perjuicio muy grave económicamente. En principio, esto es lo que la moción viene a pedir, que intentemos arreglar esa situación, que lo más antes posible se instaure esta receta o esta tarjeta sanitaria con este sistema para que evitemos ese exceso de copago. Aquí, en Murcia, normalmente se está tardando en seis meses en devolver el dinero. Es mucho tiempo, un dinero que se adelanta para gente en situaciones difíciles. Y, además, hay lío. Hay lío, y eso lo digo porque conozco a pensionistas, que luego, cuando reciben el dinero al cabo de seis meses, pues yo no digo que no se esté devolviendo lo que se tiene que devolver. Estoy seguro que sí. Pero para ellos han pasado seis meses, han estado pagando según ellos mucho y lo que les devuelven, pues piensan que es menos de lo que se tenía que haber devuelto. Es un poco de lío, de confusión, de perjuicio en todos los aspectos. Por lo tanto, lo que pedimos es simplemente eso, esa agilización, que se ponga en marcha lo antes posible. Si es posible, la receta y la tarjeta a la vez, o ir tendiendo a la tarjeta sanitaria como el soporte para poner en marcha este sistema. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Por el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín El Dorente. Muchas gracias. Señorías, señor presidente, señora consejera, buenos días. Bien, voy a leer un texto por todo lo expuesto. El Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y aprobación la siguiente moción. La Asamblea Regional insta a la Consejería de Sanidad y Política Social a que, con motivo de la implantación de la receta electrónica y a través de ella, se establezca el procedimiento necesario para que los pensionistas no tengan que pagar de más por los medicamentos a la hora de retirarlos de las farmacias. Cartagena, 19 de noviembre de 2014. Firmado por Begoña García Retegui y Teresa Rosique Rodríguez. Obviamente, estamos totalmente de acuerdo con la moción de Podemos. Perdón, de Ciudadanos. Decía mi compañero López… Decía… No, no es lo mismo. Decía mi compañero López que, bueno, que el señor diputado del Partido Popular, pues, bueno, había conseguido introducir ahí una cosa sin que se diera cuenta, poco más o menos. En este caso, pues, darle enhorabuena a Ciudadanos por una moción que compartimos, obviamente, literalmente y que, bueno, la enhorabuena por haberse nos adelantado en algo que antes o después habríamos hecho nosotros, ¿no? Por tanto, pues, es claro y meridiano que nosotros estamos por ello. Aquí tengo todo este montón de iniciativas que tomamos en la legislatura anterior con el tema del copago y una de ellas, pues, tenía que ver, obviamente, con que se pueda aprovechar para evitar que los pensionistas tengan que pagar de más cuando ya han superado la cifra que está establecida. Quiero decir que creemos que, además, pues, lo que hay que ir haciendo es ir eliminando el copago. Es decir, esto esperamos que el Congreso que salga de las próximas elecciones, los diputados que, pues, estén en el Congreso de los Diputados y en el Senado después del 20 de diciembre, pues, adopten medidas encaminadas a eliminar todo este tipo de follones para los, sobre todo los mayores, ¿eh? Todo este tipo de cuestiones que ahorran cantidades a veces pírricas. En un último dato que tengo yo, que es de 2013, fueron unos 13 millones de euros, mientras, por otro lado, el Partido Popular se niega a adoptar medidas que de verdad permitan un ahorro en el coste de las recetas. Y les voy a dar un dato. En Andalucía, que cuando fallamos, y a veces fallaremos en Andalucía, y cuando fallemos, pues, lo reconocemos, no hay problema, pero en otros casos, pues, no. En Andalucía, el gasto por receta durante este año, hasta septiembre, según los datos que aporta el propio ministerio, ha sido de 9,9 euros. En Murcia, de 1, perdón, de 11,1. Es decir, hay una diferencia de 1,2 euros. Pues, eso quizá no pueda parecernos mucho, pero estamos hablando de que en Murcia, hasta septiembre, se habían prescrito más de 21 millones de recetas. Por lo cual, el ahorro para la región de Murcia, para los murcianos, de que las cosas se hagan mejor y que se vaya buscando que no se ahorre a costa de los enfermos, especialmente de los ancianos, sino que se ahorre a costa de las multinacionales farmacéuticas, pues, creemos que es interesante. Por tanto, por ahí debería de ir los tiros, si quieren que lo diga así. Y, como digo, esperamos que en un futuro, aparte de que también desde la Consejería de Sanidad se haga un esfuerzo mayor, que algún esfuerzo se hará. No voy a decir que no se hace absolutamente nada, que luego se nos enfadan, se hacen cosas, pero esperamos que se haga un mayor esfuerzo también en el tema de prevención, porque, como todos sabemos perfectamente, pues, más vale prevenir que curar. Y cuantas menos recetas tengamos que prescribir, mucho mejor, puesto que será señal de que no fumamos, no bebemos y, pues, ese tipo de cosas que hacen. Espero que no piensen en mí, como el médico ese que quiere fastidiar al paciente, pero, bueno, eso, es más sano no hacerlo, ¿no?, sobre todo en exceso. Bien, por tanto, vayamos hacia la prevención, vayamos hacia buscar el ahorro en que el coste del medicamento se reduzca con las medidas que ustedes conocen y que desde el Gobierno Central, no diré desde aquí, pero desde el Gobierno Central, aquí de luego no la han tomado y el Gobierno Central se han opuesto a ella, en el caso de Andalucía. Y, por tanto, esperamos que el próximo Parlamento elegirle en favor de nuestros enfermos, especialmente de nuestros ancianos, y no en favor de las multinacionales farmacéuticas. Desde luego, el PSOE así lo hará. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señor presidente, señora consejera. Señora consejera, como le dije en la intervención de la otra tarde, me toca señalar lo que no está bien en materia de sanidad. Y me toca señalar los defectos y efectos del Real Decreto 16-2012. Hoy, otra vez, hablamos de este Real Decreto. Intentamos ponerle un nuevo parche a un Real Decreto que hay que derogar. Y ha leído el señor Lorente una moción que se presentó en el 2014, pero ya en el 2013 la diputada, en aquel momento Catalina Lorenzo, explicaba que a lo largo de ese año se completaría en toda la red de centros sanitarios públicos la emisión de la receta electrónica que permitiría conocer con exactitud cuántos medicamentos con receta médica habían adquirido el paciente, para que cuando llegase a ese tope máximo que tenía que pagar, pues no tuviese que seguir abonando más importe. Pero estamos en el 2015 y volvemos a reiterar que se solucione este problema. Como he dicho al inicio de mi intervención, esto no es suficiente, aunque vamos a apoyar, lógicamente, esta iniciativa del Grupo Ciudadanos, esto no es suficiente. Hasta que no se derogue el Real Decreto 16-2012, seguiremos teniendo esta discriminación y esta pérdida de derechos para muchísimas personas. No es cuestión de follones, como decía el señor Lorente, son pérdidas de derechos. Este copago farmacéutico se justificó para sostener el Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Lo que vino a hacer este Real Decreto es perder la salud. Muchísimas personas se vulneró el artículo 43 de la Constitución. El hecho de que la población más vulnerable no tuviese la posibilidad de hacer frente a la aportación a la que estaba obligada hizo que abandonasen sus tratamientos, con el consiguiente deterioro y peligro para su salud, como también decía antes el señor Molina. Esto supuso una bajada de un 10% en la pensión de estas personas, aparte de una penalización injusta de su propia enfermedad. ¿Y con esto creíamos que se iba a racionalizar el consumo de medicamentos? No. Lo que se hizo, lo que consiguió esta medida fue que un 20% de pensionistas dejasen de tomar medicamentos. Aquí, en Murcia, en torno a las 40.000 personas. Y esto lo dice el barómetro del Ministerio de Sanidad, de junio de este año. Así que, señorías, el ahorro farmacéutico pasa por una financiación selectiva de los medicamentos, en función de su utilidad terapéutica y de su coste-efectividad. No de este copago a los pensionistas o cualquier otro colectivo que también estuvieron afectados por esta medida. Y es normal que abandonen estos tratamientos, porque no solamente es el límite lo que tienen que aportar cuando retiran la medicación de las farmacias. Tienen que pagar todo el importe de los medicamentos que retiran. Y después se le devuelve ese exceso, que, como decíamos, normalmente suelen pasar más de seis meses. Y es justo a unos enfermos que en esa edad son crónicos polimedicados. Así que esto es un abuso de poder, una retención de dinero injusta. Y es ilícito. Y, además, cuando se le hace la devolución no cobran intereses. Están haciendo una aportación de dinero que, cuando la recuperan, no reciben un interés por esa demora. Y, como decía antes también el señor Molina, cuando reciben ese exceso de pago, puede ser que no estén de acuerdo. Pueden reclamar. Para reclamar tienen que ver la liquidación en la página web. Personas que, a esa edad, yo no sé si pueden acceder a esa página o, ni tan siquiera, hablando de la población de la que estamos hablando, tienen acceso a internet. Y también le piden como requisito para esa liquidación, para reclamar esa liquidación, presentar el recibo de la farmacia con las copias de las recetas, seis meses después de haberlas emitido, de haberlas pagado. Casi que viene a ser un ejercicio de coleccionista, una ficción de coleccionista coleccionar estos recibos junto con estas recetas. Pero, bueno, esto les viene bien porque ejercitan la memoria, que a esa edad también viene bien ejercitar la memoria. Saber dónde tienen los recibos y cuántas recetas retirar. Así que, además de este copago injusto para este colectivo, como he dicho, también afectó a otros colectivos de personas vulnerables, que ya lo hemos comentado aquí en alguna otra ocasión. Creo recordar que fue la semana pasada cuando se debatía una moción también en este sentido. Descapacitados, inmigrantes… Sí, voy acabando. Desempleados. Así que, como he dicho, no se trata de parchear este real decreto, sino de derogarlo. Una sanidad que impone copagos lo que establece es un doble impuesto a la enfermedad, rompe la equidad y dificulta el total acceso a las personas a las terapias. Con esta medida, lo que podemos acuñar es un nuevo término de pobreza farmacológica, porque hay determinados pacientes que no pueden permitirse el lujo de mantener su medicación. Por ello, señorías, garantizar el derecho a la salud es garantizar los tratamientos farmacéuticos, de tal manera que ninguna persona tenga que elegir entre comer o pagar un tratamiento. Muchas gracias. Gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Coronado Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. La verdad es que aprovechamos mucho que el pisuerga pasa por Valladolid. La moción en concreto es moción para su debate en pleno sobre el exceso en el copago farmacéutico. Y, bueno, a nosotros también nos parece que se puede hacer mejor, como se hace en otras comunidades. También nos parece que los pensionistas, pues a partir de que paguen lo que tengan que pagar, no se les cobre. Y la señora consejera vino aquí el otro día y nos dijo que iba a poner en marcha un segundo plan director de sistemas de información, donde eso iba a dar lugar a que tuviésemos la historia clínica electrónica, que tuviésemos la receta electrónica y a que no pasase exactamente lo que está pasando en el tema del pago de los pensionistas. Nosotros hemos reconocido que tenemos un problema y por eso vamos a apoyar la moción, para que quede claro. Lo que pasa es que también tenemos la obligación de explicar el marco en el que se están produciendo estas situaciones. Decía la representante de Podemos, su señoría, que esto viene por el Real Decreto Ley 16-2012 y, además, lo leía y decía de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Está claro que cuando llegó el Partido Popular al Gobierno se encontró con problemas de sostenibilidad y con problemas de calidad en el sistema sanitario público. Sí, como sus señorías del PSOE apuntan, había 16.000 millones, como dije el otro día, en los cajones del Ministerio de Sanidad, que dieron lugar a que tuviésemos que hacer un Real Decreto de estas características. Aún así, ya digo que nosotros tenemos un problema, lo tenemos que solucionar, pero lo que está haciendo el Gobierno, y lo tiene que saber, es total y absolutamente legal. Lo que recoge el artículo 7 del mencionado Real Decreto es que el importe de las aportaciones que excedan de las cuantías mencionadas en el apartado anterior será objeto de reintegro por la comunidad autónoma correspondiente con una periodicidad máxima semestral. O sea, que estamos haciendo lo correcto y en eso tenemos que estar tranquilos, aunque lo podemos hacer mejor. Y luego en el Real Decreto, además, también ponían más cosas y decía quedan exentos de todo tipo de pagos los afectados por el síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica, personas perceptoras de renta de integración social, personas perceptoras de pensiones no contributivas, parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación, cosa que no ocurría con anterioridad, y personas con tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Quiero decir que el decreto tiene una aplicación determinada que efectivamente afecta de una manera que se pueda hacer más justa a los más desfavorecidos, a los más débiles. Y ya les dije el otro día que si sus señorías tienen sensibilidad hacia determinado tipo de colectivos, permitan que nosotros tengamos como mínimo la misma que tienen todos ustedes. Y hay un dato que es verdad que se está haciendo esto bien en Andalucía y en Madrid y se está haciendo bien. Pero hay cosas que deberíamos tener cuidado cuando las contamos. Por ejemplo, yo no conozco ningún estudio que demuestre que la aplicación de este Real Decreto ha tenido efectos sobre la salud de las personas. Si usted lo conoce, le ruego que lo traiga aquí. Usted trae aquí lo que ha significado esto en la salud de las personas y entonces hablamos con propiedad. Pero eso de hablar por hablar de que hay que ver todas las cosas, lo que hemos perjudicado a la gente en la salud, seguro que tiene que por ahí… Yo no lo he encontrado, pero es posible que exista. Entonces, si usted lo encuentra, coge y me lo trae. Y luego, si la cosa fuese tan sencilla como que la prescripción más barata es más resolutiva, es decir, si funciona mejor pagando 9,9 euros por receta que 11,1, pues nada, vamos a obligarles a los médicos a que hagan recetas todos de 9,9 porque vamos a resolver todos los problemas de salud. Eso tampoco es así. Eso tampoco es así. Hay que coger y traer estudios y decir las cosas con propiedad. Que nosotros lo que tenemos que hacer es gestionar mejor el gasto farmacéutico, por supuesto. Que tenemos que mejorar en el tema de los genéricos, por supuesto que tenemos que mejorar en el tema de los genéricos. Que eso va a abaratar la factura farmacéutica, por supuesto. Pero, señorías, ya hemos venido aquí y se lo ha dicho la señora consejera en la primera comparecencia y en la segunda comparecencia. Si ustedes quieren, póngannos más penitencia. Pero ¿cuántas veces tenemos que reconocer lo que nos están diciendo? Yo creo que la penitencia la llevamos todos, todos estamos aquí para mejorar, todos estamos aquí para mejorar y desde luego no deberíamos de estar para utilizar determinado tipo de situaciones para generar alarmas. Estamos cumpliendo la ley, queremos mejorar. Para nosotros las personas más débiles merecen toda nuestra consideración y todo nuestro respeto y entre todos seguro que lo vamos a poder hacer. Y enhorabuena por la iniciativa a los ciudadanos que vamos a apoyar. Muchísimas gracias, señorías. Gracias, señor Coronado. En el turno para la aplicación del texto de la moción por el ponente de la misma, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Bien, lo primero agradecer a todos los grupos el apoyo a esta moción. Creo que estamos haciendo algo bueno y nos lo van a agradecer todos los pensionistas de la región de Murcia. El texto, lógicamente, pues está fijado, puesto que no hay ninguna enmienda, no hay que retocar absolutamente nada. No voy a entrar en polémica sobre si realmente este tipo de medidas perjudican o no a la salud. Yo creo que lo hemos explicado bastante bien. De alguna manera, yo creo que sí pueden haber perjudicado a algunas personas por las cosas que hemos comentado. Y bueno, para acabar, simplemente he cogido el turno de palabra para aprovechar, puesto que está aquí la consejera de Sanidad y el presidente del Gobierno, en pedirles, por favor, esta iniciativa que sale con unanimidad de todos los grupos, pues que le den toda la prioridad que puedan, porque los pensionistas, sobre todo los de más bajo nivel de nuestra región, nos lo van a agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos, pues, a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Explicación? ¿Sí? ¿Explicación de voto? ¿Algún grupo más? ¿Empezamos? Sí. Podemos, tiene la palabra. Señora García Navarro, sí. Muchas gracias, señora presidenta. Hemos votado que sí, como así he dicho en mi intervención, porque consideramos que es una medida justa y de derecho que a las personas se les devuelva lo que es suyo y que se implanten medidas de manera que no se les tenga que cobrar nada más de lo que tienen que aportar. Que está establecido en una ley que no decimos que se cumpla esa ley, pero que no estamos de acuerdo con la ley que regula eso. Pero entendemos que es necesario que se tomen esas medidas para que puedan percibir lo que es suyo. Gracias. 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 Señor García Navarro. Ah, perdón. Señor Martínez López. Gracias. Hemos votado que sí, aunque esperamos que esto no haga ninguna falta en muy pocos meses. Está claro que es un parche, algo que no debería ser, pero bueno, mientras sea, pues mejor que se haga así. Señor Coronado. Hemos votado que sí, porque hay una cosa que no hemos dicho, que tenemos que hacer llegar a los profesionales, porque ayudará a vencer determinadas resistencias que de manera inconsciente presentamos a algunos profesionales a la hora de prescribir de manera electrónica. Muchos profesionales todavía siguen prescribiendo la receta en papel, a ver si lo conseguimos. Hemos votado que sí, porque beneficia una parte importante de nuestros pensionistas, a los más desprotegidos, a los que tienen las pensiones más bajas. Y, desde luego, hemos votado que sí, porque el dinero tiene que estar, como dice nuestro presidente, siempre en los bolsillos de sus legítimos dueños, que son los que pagan. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Coronado. Pasamos al quinto punto del orden del día.